Este, de todo corazón, te la dedicamos, la que siempre le hemos tocado a Tau, acuérdate. Después, ah, después quisiera que me dieran 10 o 15 minutos, porque yo sí quiero contar la historia de Raya y la Divastía, pero la quiero contar por música. No sé cómo aquí mis compañeros traten de tocar música instrumental de la Divastía de Tuzantra, pero quiero contar la historia. Quiero contar la historia porque él fue un gran compañero y de todos los que estamos aquí, parece que nomás yo queré. Todos, de alguna manera, fueron, unos se fueron a estudiar, otros se fueron a otros trabajos y solamente yo y él queré. Entonces, ahorita platicando aquí con los muchachos, no sé, no quisiera decirlo, pero la INC tiene 33 años. 33 años, él anduvo conmigo. Él anduvo conmigo y, este, llegar a 36 años de compañeros no es fácil. No es fácil porque son 33 años de vida, 33 años tocándole a borrachos, tocándole a muchachas, tocándole a todo mundo. Él anduvo con nosotros y él anduvo conmigo. Hoy se nos va. Me acuerdo que la última, la última tocada yo todavía le dije a todos mis compañeros. Muchachos, que Dios los bendiga, no sé cuándo nos vamos a subir a otro escenario. Y esto es lo más triste, que nosotros estamos en un escenario y él está en una tumba. Es lo más triste. Muchachos, tóquenme la canción por favor. Imposible, se me hace olvidarte. Más y más yo me acuerdo. ¡Gracias! Y después, que el sepulcro nos tugra, ¡Oh la vida desde ahí te amaré! Porque dentro de mi alma has vivido Con amor, con ternura y con fe Vamos a brindarle todos un fuerte abrazo al jefe Ray Que se encuentra presente con nosotros Y después que el sepulcro nos tumba Todavía desde ahí Porque dentro de mi alma has vivido Con amor, con ternura y con fe Una mano le ponga a rever ese micrófono compadre Cuando murió Don Pancho, sentimos feo Cuando murió Don Tilo, sentimos muy feo Pero nunca habíamos sentido en carne propia Que se nos fuera un compañero de hoy Recuerdo cuando hicimos la dinastía Hicimos los players Nosotros fuimos compañeros de los players Yo, Raya, Tabo y Efraín Y anoche me estaba acordando Estaba acostado y me estaba acordando Que una vez En aquellos años nosotros tocábamos dos horas O una hora y descansábamos 15 minutos Pero nosotros teníamos hambre Y ahí donde estábamos tocando la boda No nos dieron de comer Y le dijimos a mi compadre Raúl Otra mala noticia También mi compadre Raúl acaba de morir ahorita Nos duramos 5 minutos Después de los 5 minutos Y el señor Beto García estaba enojado Nos quería agarrar a golpes A mí, a Tabo y a Gil Y dijo Raya, ya cálmate Beto Ya cálmate Eso no es un motivo para que te enojes con ellos Dice Beto, no Pero hay que cumplir los compromisos como son Sí pues, le decía Raya Sí, escúchame Raya Yo sé que me estás escuchando hasta el cielo Le decía Eso no es un motivo Ya llegaron, ya vamos a tocar Dice, no Váyanse Ya no los queremos a los playas Le dijo Beto, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que quieres? Le dijo Raya, ¿qué es lo que quieres contra ellos? Ellos están niños Ven, vente afuera Vamos a darles una bola de chingada Esa palabra nunca se me olvidó Nunca se me olvidó Porque yo dije Nosotros después de que éramos unos niños Él nos defendió Porque el señor Beto García Estaba enojado Porque duramos cinco minutos más Porque en aquel tiempo vendían tacos dorados Y la señora estaba haciendo tacos Y no nos daba los tacos Por eso Todas esas palabras nunca se me van a olvidar La segunda parte Cuando fuimos a Estados Unidos Nos perdimos La mitad de músicos se perdió La otra mitad andábamos A otro día Nos encontramos como a esta hora Nos arrasábamos Chillábamos De la emoción Porque ya teníamos 24 horas perdidos Los músicos de la dinastía Ya no sabíamos qué hacer Lo vimos como en aquel último cerro que allá Y alcancé a ver a Freddy Y le dije Aquellos son la otra mitad de música que nos hacía falta Qué triste Recordar esas palabras Y que hoy Ya no lo tenemos Pero bueno Yo en lo personal Dios me ha hecho muchos milagros El milagro más grande que tengo Que tener la dinastía donde la tengo Y yo le voy a pedir tanto a Dios Que lo ilumine Que lo lleve a la gloria Porque quizá No sé quién De nosotros siga Porque ya cumplimos 33 años de trabajo Y ya es mucho lo que trabajamos Y que Dios te tenga la santa gloria Raya Y te vamos a tocar Hasta que tu familia diga Si aquí tenemos que estar el tiempo que estemos Te vamos a tocar todas las canciones Que estoy haciendo ¿Kaño? Blockar Pocas ¿Kaño? Cable ¿Dónde se hagan la larga lloro que debe conducirme con Dios? ¿Dónde puedes pedirle adiós, mujer? Adiós para siempre, adiós. No volverán tus ojos a mirarme, ni tus oídos escucharán mi canto. No volverán tus ojos a mirarme, ni tus oídos escucharán mi canto. Adiós, mujer, adiós para siempre, adiós. Adiós, mujer. Adiós. 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 Adiós, mujer. Adiós para siempre. Adiós. 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 Qué triste que nuestro amigo Ray se nos haya ido Estuve algunos años ya conviviendo con él Y como lo dije hace rato Siempre estuvimos en las buenas, en las malas Siempre bromeábamos, siempre que llegamos Ahora nos va a hacer falta sus bromas Cuando bailaba, los chistes que contaba Ray Los dichos que decían, muchos dichos Siempre te vamos a recordar jefe Jefe Ray como siempre te decíamos Siempre te vamos a llevar el corazón y siempre Siempre que estemos con nuestra gente En el escenario, vamos a escuchar tu voz Esa voz potente que tenías Mi amigo jefe Ray, que Dios te bendiga Espera que nos estés escuchando Allá en el cielo Esa canción la gustaba mucho Y la cantaba Ella está linda con todo cariño El jefe Ray El jefe Ray Recordando lo que tuviste en mi vida Hace tiempo Que yo te voy a hacer parte tuya Que yo te voy a hacer parte tuya Que no te lo van a dar Que yo te voy a hacer Que yo te voy a hacer parte tuya Es muy triste Es muy triste Que canto a mi prietita Dime que me diste Que me diste Que me tienes Encierto Porque Todo cambia En esta vida Que mi cariño No cambia No cambia No cambia Dale dinero Para que vaya por otro De que vaya por otro De que vaya por otro Puede No cambia Que sí No cambia No te culpo de ser falsa y traicionera Te perdono porque todavía te quiero Aunque pasen muchas, muchas primaveras Olvidarte y podré, yo te lo juro Dime que me diste bien tan linda Creo que me tienes enherbado Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño va a cambiar Alcance a entrevistarlo antes de que muriera Todo quien quiera saber de su vida Quien fue de Raya Donde nació, quienes fueron sus padres Como empezó su obra artística Puede ir a mi página, tu santa, su belleza, su gente O en mi página personal Ahí van a encontrar toda la vida, la historia de que es de Raya Mi parino Raúl también igualmente Lo entrevisté también y ahí quiero sus memorias En mi página Son de los hombres grandes que dieron fama Al pueblo de tu santa A nivel nacional Y a nivel internacional también Reconocidos en Estados Unidos Reconocidos en Guanajuato, en Zacatecas, en Guerrero En el Estado de México, en Veracruz En tantos estados Por eso yo creo que son hijos del pueblo Y merecen un fuerte aplauso Tanto en Raya como en Parino Raúl Recuerdo que Ese día que nos entrevisté Yo le dije que ¿Cuál era su canción ahorita? Para cerrar la entrevista de la despedida Y me dijo La canción que más me gusta Atau Ahorita, últimamente Es la de Maldita Pobreza Esa canción quiero muchachos que se la toquen Aquí, en el cuerpo presente Y con todos sus amigos De su familia Sí, en tono original Dale Por aquí parece Y me está diciendo Mi compadre Rafa Que Ángel le regaló unas playeras Con la foto de él ¿Alguien que pueda Mostrar una playera? Este, algún familiar de él Que quiera regalar esas playeras Como recuerdo de él Aquí está Que allí Dársela a su familia A tu ángel Ellos que deciden Aquí en su guarda Se quedaron solitos tus tiempos Ese día Pero fui creciendo Y vi que mis padres Navegaban mucho Para mantenernos Tuve que partir Para poder Ayudarles Y hoy me estoy muriendo Por volver a verlo Por la maldita pobreza Tuve que venirme Y solito Dejarlo Yo te siento Morir De tristeza Bueno sea Hasta cuando Vuelve Y solito Abrazarlos Por la maldita pobreza Y solito Que me estoy muriendo A mis abuelitos Y aquellas historias que a mí me contaban Aunque de seguro ya están muy viejitos Sé que su ternura no se les acaba Pero fui creciendo y vi que mis padres No dejaban mucho para mantenerlos Tuví que partir para poder ayudarles Y hoy me estoy muriendo por volver a verlo Todo por la maludita pobreza No hay que vivirme y solito dejarlo Y hoy me siento morir de tristeza Bueno, o sea, hasta cuando vuelve a abrazarla No hay que vivirme y solito dejarlo Vamos a continuar con más canciones para el jefe Wright Para sus hijos también Alguna canción que quieran escuchar Que quieran dedicarle a su papá Háganos llegar Que me lleven canciones Que me lleven canciones Cuando ya me hayan muerto Que me lleven canciones Que me lleven canciones Cuando ya me lleven canciones Cuando ya me lleven canciones Cuando ya me hayan muerto Que me lleven canciones Canciones rancheras Canciones rancheras A grito abierto Que me lleven canciones 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 ¡Suscríbete al canal! 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 una hora estamos compuesto el corrido de la raya hay gente que a mí me ha pagado 15 30 50 y lo más exagerado como dos personas que me llegaron a pagar 100 mil pesos por un corrido y la verdad el corrido que le hice a raya fue espontáneo fue natural y a la familia de raya les digo una cosa este corrido lo hice no por lo que haya costado porque no costó nada lo hice porque raya se lo merecía así que pues yo les pido que honremos su memoria raya era un excelente animador les voy a decir algo yo se los digo porque soy animador de jaripeos y raya tuvo una virtud muy grande que muchos animadores no tenemos que no debemos mezclar los problemas personales emocionales con nuestra profesión yo sí he cometido ese error y les puedo asegurar que raya no cometió ese error raya era un profesional era un señor de la conducción era un señor orden porque él no mencionó sus problemas de pareja de sus hijos de política de cosas personales de sus problemas familiares con su profesión y les voy a pedir una cosa no me hagan quedar mal voy a gritar tres vivas pero griten con ganas si no no lo voy a cantar que viva nuestro amigo israel aguirre que viva tu santa que viva la tierra caliente señores bueno vamos a darle un aplauso a nuestro amigo raya a ver pollo no más bajé a tu santa no más bajé a tu santa para cantar el recorrido a ver reja venga no importa lo que nos tardemos aquí no tenemos problemas con nadie está nadie en el tromón el silo amor la minastía de tu santa nunca podrá olvidarte No lo podía creer que falleciera mi amigo 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 No lo podía creer que falleciera mi amigo